La libertad de prensa enfrenta un momento crítico en Centroamérica, según explicó a La Voz de América el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De un tiempo para acá hemos venido alertando sobre una batalla de la propaganda contra el periodismo y tememos que en nuestras sociedades se empiece a asumir que la propaganda es buena y que el periodismo es mala. Según el relator Baca, los gobiernos centroamericanos en su mayoría han utilizado las instituciones para criminalizar a periodistas. Una opinión que comparte José Zamora, hijo del periodista José Rubén Zamora, quien permanece encarcelado en Guatemala por el supuesto delito de lavado de dinero. Todos estos regímenes autoritarios, Venezuela, Nicaragua, Salvador, Guatemala, todos se copian entre sí. Y cuando ven que hay una táctica o una herramienta que les es útil y efectiva, la usan. Y en El Salvador, la Asociación de Periodistas APES reporta que el Estado sigue tomando acciones contra los periodistas críticos al oficialismo. Según que Bukele asumió el cargo, según los datos del Centro de Monitoreo de la APES, tenemos más de 400 casos de vulneración. El 80% de esos casos de vulneración son generados por el Estado salvadoreño. La mayoría de las organizaciones que defienden la libertad de prensa ven en Nicaragua la peor situación, pues más de 50 medios han sido cerrados y más de 160 periodistas han sido forzados al exilio, entre ellos referentes de la comunicación como Carlos Fernando Chamorro, director del Diario Digital Confidencial. Silenciar a los nicaragüenses, impedirles tener el derecho de informar, el derecho a la libertad de conciencia. Varios de los presidentes de Centroamérica han utilizado etiquetas contra los periodistas como mercenarios políticos o divulgadores de noticias falsas. Donaldo Hernández, Voz de América.